Es un orgullo para mí ganar este premio y darme a conocer un poco más. Me entristece no poder estar esta noche ahí con vosotros para recoger el premio, pero por circunstancias del trabajo desde aquí, desde Italia, os mando este vídeo, este agradecimiento. He conseguido títulos a nivel personal y a nivel de club, como ascenso de la serie Chía a la serie B. He conseguido campeonatos de España y campeonatos de Andalucía a niveles de club y a niveles de selección. Campeonatos de Málaga. Empecé con cinco años a jugar balón y hoy, gracias a Dios, estoy trabajando por ello. Y nada, mandad un fuerte abrazo, un saludo y muchas gracias por este premio. ¡Gracias!